Esto lo vio bastante bien el Gobierno cuando cogió y decidió centralizar la acción y tomar el mando y unificar la toma de decisiones. En vez de 17, solamente una. Pero claro, cuando se hacen las cosas de prisa, cuando antes se ha desmantelado el Ministerio de Sanidad y se le ha dejado sin competencias, todo esto se hace mal. ¿Por qué? Porque se hace improvisadamente, se hace sin tener en cuenta un montón de factores que aunque no son muy relevantes, sí que son importantísimos para que al final el conjunto de la acción de resultado. Y es un poco la conclusión que yo saco de todo esto. Es decir, no es solamente el método de contar, es que detrás de eso subyace que 17 sistemas sanitarios no son útiles para el ciudadano. Es decir, no sirven para salvar vidas que es para lo que se necesita.